Sigue la interna y las diferencias en el PRO durante este mediodía en la rural estuvieron los principales referentes del sector económico con la oposición. El primero de ellos fue Mauricio Macri, pero también estuvo Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. En el marco del evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción que se llevó a cabo en la rural, ante la presencia de los principales referentes del Círculo Rojo, Mauricio Macri reavivó la interna del PRO y explicó cuál fue su crítica sobre el accionar de Horacio Rodríguez Larreta. Que Horacio no haya trabajado en equipo y haya decidido en equipo respetando a las dos candidatas a presidente que son María Eugenia Vidal y Patricia Burrich, dado que todo esto ya sea un escenario político. Entonces yo creo que en eso es lo que él se ha equivocado porque él tenía que haberse sentado con su partido, especialmente con ellas dos, porque es respetar a tus rivales y decir, bueno, tenemos que hacer esto, cómo lo ven. Y creo que ese diálogo es un elemento fundamental. El expresidente analizó que vislumbra un balotage entre su espacio y el comandado por Javier Milley, relegando a un tercer lugar al frente de todos. Milley coincidió en relación a la posibilidad de una segunda vuelta y fue claro acerca de posibles alianzas. Voy a estar aliado con el pueblo argentino, con los argentinos de bien, con la gente que labura, con la gente que se gana el pan con el sudor de su frente, con la gente honesta, con los delincuentes yo no hago tratos. En el evento estuvieron presentes también Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto, entre otros representantes de la oposición. ¡Gracias!